Señor Gobernador Héctor Astudillo y Señora Merce, buenos días y bienvenida de Bellonigo. Ometepet es su casa. Mi nombre es Raúl Evarista Costa, un niño con sueños e ilusiones a esta edad. Espacios deportivos como este son indispensables para desarrollar nuestro potencial humano. Gracias por regalarnos un polideportivo que nos cobijará por las tardes después de cumplir con nuestras obligaciones escolares. Donde sin duda nos acompañarán nuestros padres, conviviremos con amigos y nos alejaremos del óxido y de los vicios que mucho daño hacen a nuestra sociedad. Quiero aprovechar para entregarle esta solicitud para que nos arregle la unidad deportiva El Pescadillo. Señor Gobernador, a diario lo veo en las redes sociales y en los medios de comunicación, como trabaja incansablemente por nuestro estado de Guerrero. Hoy que lo conozco, no me queda duda que tenemos al mejor Gobernador, al que se preocupa por mejorar las condiciones en que vivimos, el mejor aliado de la niñez. Muchas gracias, gobernadora Estudillo. Cuando sea grande quiero ser como usted.